Ensayo general. Usted sabe que el presidente López Obrador quiere desaparecer al INE hasta cambiarle el nombre y controlarlo él. Bueno, pues está ensayando. Y su ensayo es en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, tiene ahora la propuesta de algo que llama adelgazar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Escúchalo. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. Además, nosotros le enviamos la propuesta. No sé si la envió un diputado, pero estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que se presentó. Repito nuevamente, el Instituto Electoral debe cumplir con sus funciones, pero no se justifica que tenga un volumen de plazas o mantener un volumen de plazas que creció artificialmente del 2012 al 2018 solo para cumplir cuotas partidarias. O sea que trae la firma de Morena. Hoy también se refirió al tema... El Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.